Y nosotros atravesamos gran parte de nuestra formación musical escuchando principalmente canciones de rock. Creo que fue un género que nos acompañó desde siempre. Siempre lo elegimos para compartir esto de la música. Y creo que nos marcó mucho también como género. ¿Qué significa para ustedes o qué generan ustedes justamente el rock? Para mí, a mí es como algo, es una música exaltante. A mí eso es lo que me genera. También depende del rock. También hay rock melódico y por ahí te hace sentir otras cosas. Claro. ¿Y en el país dónde está posicionado hoy el rock? Ustedes que están más en el tema de la música. Yo creo que si bien uno siempre tiene como una idea de lo que es, creo que fue mutando a través del tiempo. Creo que en un momento fue más popular, por así decirlo. Fue utilizado y ha generado diferentes cosas. Sobre todo en tiempos pasados. Se ha relacionado mucho con, quizás en una época con movimientos sociales, quizás en otros con movimientos más culturales. Pero creo que si bien en la actualidad ha perdido algunas de esas cosas, yo creo que la gente que lo sigue escuchando es porque realmente le gusta. Y hay cosas que por ahí quedan en la memoria y son las cosas más nostálgicas. Y son canciones que se van transmitiendo de generaciones y eso hace que nunca muera. Ustedes chicos que están justamente en una banda, ¿qué instrumento es clave para que sea rock? ¿Qué no puede faltar para que sea rock? Para mí, una batería bien cañera. ¿Toto? Para mí, no sé si hay un instrumento clave, pero la batería, una guitarra eléctrica y un bajo, y obviamente la voz, creo que fue una formación muy popular en el género y que siempre ha sido elegida por muchos. ¿Por qué la batería, para los que no conocemos? ¿Es la que puede marcar el ritmo, la que lleva el ritmo en realidad? Sí, la que puede marcar el ritmo y la que también te sube de tono todo. Es como que te alborota todo. En el sentido del rock le da más potencia. Sí, le da más potencia. Claro, claro. Pasando más a la banda, ¿hace cuánto que la formaron y cómo comenzó justamente? Y ya hace dos años casi. Sí, hace dos años. En septiembre del 2019, nosotros estábamos terminando la secundaria y teníamos las últimas vacaciones de descanso pleno. Sí, sí. Y siempre lo habíamos querido hacer, siempre nos gustó juntarnos a tocar y hacer música. Ya habíamos empezado a componer y hacer nuestra propia música y decidimos hacerlo. Claro. ¿Han realizado muchas presentaciones en vivo desde aquel momento? Hasta ahora tres. Hasta ahora tres. Claro. ¿Y les han abierto las puertas con facilidad por ahí donde han buscado tocar o desde dónde los han contactado? Sí, en los lugares que tocamos siempre de 10 sería y hemos tenido más propuestas, pero bueno, quizás este año, estos dos años que pasaron, por ahí en ese sentido no fueron los más fáciles para tocar y demás. Pero seguramente que si todo ahora transcurre de la mejor manera, vamos a poder hacer más presentaciones y va a haber más oportunidades para eso. ¿Qué objetivos tienen como banda a mediano plazo? Y ahora vamos a alargar el 17, vamos a alargar un EP. ¿Tiene seis canciones? Cinco. Cinco canciones. Sería como un mini disco con canciones que son de ustedes personales, ¿no? Sí, en este último tiempo estuvimos grabando y haciendo nuevas canciones. Tenemos ese mini disco que va a salir ahora y ya tenemos ahora, en este momento estamos grabando tres canciones más. Recién les preguntaba a mediano plazo, y bueno, permítanse soñar y respóndanme objetivos a largo plazo. ¿Qué sería el sueño ideal para la banda de ustedes? Y para mí, en un estadio lleno de gente. Ese es el sueño. Para mí sí. Sí. Y el fin. Marcar. Seguro. Marcar algo que quede y que tengan nuestros nombres.